Una Navidad diferente es la que la Casa Hogar Mamá Estefana de San Ignacio Río Muerto quiere darle a los más de 30 abuelitos que viven en esta estancia. Evangelina Valenzuela, quien es encargada del lugar, dijo quieren darles una Navidad feliz y con amor, por lo que solicitan la ayuda de los gajemenses con donativos para lograr hacer una cena navideña. Una campaña para ver si alguien puede donar algo para la cena de Navidad o de Año Nuevo, ya que ahorita pues es una preocupación que tenemos de qué les vamos a dar ahora para la cena de Navidad o Año Nuevo. Nosotros queremos hacerles algo, pues ya sea un menudito o una barbacoa. Y la verdad, pues estoy haciendo la invitación a tu público a ver quién dice yo, yo dono carne o yo dono verdura o yo un menudo. Además, dijo, pueden apadrinar a un abuelito con un regalo, en especial ropa abrigadora. Son nueve mujeres y 23 adultos los que necesitan mantenerse abrigados en esta temporada invernal. Adoptar un abuelo para un regalo, para que tengan ropa calientita para este tiempo que se aproxima. Yo les voy a dar mi teléfono, es 6441-3882-60. Alguien que quiera donarlo me puede mandar un mensaje o bien venir aquí a las instalaciones, aquí en San Ignacio Río Muerto, aquí es Calle Bacum y Miguel Gutiérrez. Ojalá, yo sé que ahí en tu auditorio tienes personas de muy buen corazón. Hay muchas cosas que hacer todavía por los demás. Y qué mejor que este tiempo de Navidad para darle a alguien, pues mucha alegría. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.